Hola gente de YouTube, hoy iniciemos este mes de octubre como... bueno, ya me entenderan. A lo que me refiero, que ya casi se acerca el mes de mi cumpleaños, noviembre. En realidad, pero no saben a qué me refiero. Esto será más difícil de lo que pensé. Han pasado diez años desde que no había pintado el cuarto de mi casa. Yo ya me las arreglaré. Por ahora. Al menos... Todo sigue bien. Disculpe por eso que... Es que... Tengo la garganta ronca. O sea, así... Así decirlo. Tengo la voz muy ronca. Por así decirlo. Bueno. Espero que les guste el video. Recuerden darle like. Compartan con sus amigos. Y suscríbanse al canal. Hasta aquí. Se despide el video de YouTube. Y nos vemos. Hasta la próxima, amigos. No.